Se acaba de estrenar el episodio número 88 de Eructitos del Cine y hablamos del Cisne Negro. Ahí les va un Eructitos en corto. El 2010 nos dio esta joya y esta actriz que se ganó un Oscar. ¿Quién es? Pues Natalie Portman, obvio. Ella es Nina, una morra que vive acomplejada, bajo el yugo de su madre y además de que no ha tenido una vida desarrollada como la mayoría de los jóvenes. Por eso siempre la vemos así de rosa, toda flaquita, menudita, porque pues también es bailarina y todos los desórdenes, alimentos que tenía, ¿no? Y esta es su jefa que siempre está metida en todas partes y es una bailarina de ballet frustrada porque abandonó su carrera para tener a su crío. Entonces el día de hoy quiere vivir a través de su hija, dándole y presionándola para que sea una buena bailarina. Lo hace también esta actriz que dices, ya no mami. Ella es Lily, que es como el alter ego de Nina, como la persona que quisiera ser, como la que se ve retratada que quisiera ser. Y lo vemos porque ella es de negro y ella es blanco. O sea que en ella encuentra la parte madura que quisiera tener o que quisiera explotar. Que eso es lo que nos habla mucho la película. En esta escena podemos ver que el director nos dijo que ella es inocente y los demás son cabrones o son maduros o son ya grandes o que tienen cierta perversidad. Por eso todos tienen negro, excepto ella, que ella es la única blanca y pura. Vincent Castle es el productor de la obra del cisne negro, que es el que la impulsa y la que la presiona para que haga esa transformación del cisne blanco al cisne negro, que es un ente más despreocupado y es algo que a Nina le está costando trabajo. Por eso tanto y tanto, chinga y jode, chinga y jode. Para llevarla al extremo y que pueda hacer esa transición. Ella es Beth y era la joven promesa en su momento y era la que tenía los mejores papeles en las obras. Hasta que llegó Nina y le dijo, ábrete. Entonces vemos que se pone en modo perra y pues bueno, malas decisiones, alcohol, volante. Y bajita la mano, esto le causa también un conflicto a Nina. Entonces vemos a Nina durante toda la película haciendo esa transición del cisne blanco al cisne negro. Durante ese proceso van sucediendo muchas cosas que le van abriendo los ojos y va teniendo esa madurez y va experimentando cosas nuevas. Como esto. Para transformarse en esto. Una transición de ser una niña a ser una adulta. Cisne blanco, cisne negro. Para más análisis de la película vayan al canal Episodio 88 y suscríbanse.